bueno en este vídeo vamos a ver cómo cómo seleccionar todo un proyecto en este caso es una vivienda cómo seleccionar todo un proyecto y rotarlo o girarlo entonces para eso pues lo primero que debemos hacer es bueno tener en cuenta mejor dicho tener en cuenta que hay unos elementos que están ajustados a la cubierta o algunos otros elementos constructivos y de pronto al girar los puedes obtener errores o sea nada que hacer son cosas que pueden pasar pero vamos o sea lo vamos a hacer aquí para que pues tratar de evitarlo también tratar de evitar tratar de evitar hacer esto no nos rotar el proyecto seleccionando el proyecto y está rotando lo no es bueno porque pues las cosas en revit están unidas están todas están seleccionadas con respecto a un house o sea a una base hacia una loza un muro las puertas están sobre los muros las ventanas lo mismo las cubiertas están atachadas aquí en esta parte hacia los hacia los muros y con las con el nivel de enrase no los enrases y los pegues de cubierta los mismos los canes y yo es todo lo que sean estructuras y todo lo que sea mejor hecho todo lo que está en el modelo está unido de alguna manera con respecto a otras cosas como aquí se puede ver bueno en este caso se ve la losa y los muros llegan hasta aquí hasta donde empieza la losa y estos arrancan donde donde arranca la losa como podemos ver aquí en este caso se ve que aquí están las familias y las familias pues para poder hacer ese procedimiento que decimos las familias también están puestas ahí sobre la planta y todo está unido entonces para poder hacer eso vamos a tratar vamos a hacerlo vamos a tratar no vamos a hacerlo seleccionamos aquí todo lo que está en vista 3d pues se selecciona de una manera pues sencilla o sea solo drag seleccion drag y ya como puedes ver aquí está todo piñado porque son muchísimos elementos de cubierta que está seleccionando entonces bueno ahí lo hace pues se demora pero lo hace entonces ponemos aquí en la otra vista lo que queremos seleccionar bueno tendría que haber seleccionado tengo que seleccionar todos por pisos seleccionar todas las plantas vamos a ponerle aquí entonces tenemos la planta 1 la planta menos 1 la planta 2 y la planta 3 vamos a abrirlas todas y las ponemos ahí ponemos que se vean en cascada que se vean en este formato de cuadro que se vean sobre toda la pantalla como podemos ver claro aquí se ve todo lo que estamos diciendo o sea aquí se ve que estamos seleccionando todo el volumen todo lo que es masa todo lo que son familias pero de todas maneras las cosas que están en el proyecto los drafting elementos o sea los elementos de dibujo y los elementos de ya nos ayudan a poder unir a poder trazar los ejes o a trazar elementos que van a unir los volúmenes están sin seleccionar entonces pues lo que debemos hacer es hacer el mismo drag pero ya se nos perdió ahí pero le vamos a colocar el control o sea presiona la tecla control y aquí también seleccionamos lo mismo en todas las plantas que tengamos en el proyecto ya en un proyecto imagínense si esto nada más son 4 pisos ahora imagínense un proyecto 20 pisos un edificio nos va a complicar un poquito la cosa y aquí el proyecto y empieza o sea el computador tiene que seleccionar muchas cosas y se empieza a ralentizar por lo mismo que son muchos elementos y Revit es un programa que consume bastante memoria aquí nos vamos a la última vista y seleccionamos el 3D que ese va a ser como el más complicado porque va a seleccionar todos los elementos siempre dejando la presionada la tecla control porque si la soltamos no nos añade a la selección al igual que otros programas entonces para hacer la rotación lo que tenemos que hacer es pasarnos aquí a la planta como ya está todo seleccionado entonces seleccionamos aquí donde dice Rotate o sea Rotate y nos pregunta pues de donde no pero ya aquí no presionamos nada sino simplemente nos paramos aquí en la vista o sea en un ángulo recto si lo queremos rotar 90 grados en caso de que ya sepamos pues le damos play y seleccionamos un punto de donde lo queremos rotar luego otro punto más arriba donde sea recto donde vemos que es un ángulo recto también podemos hacerlo acá en esta pero que sea un ángulo recto porque si lo hacemos así pues nos va a quedar si lo hacemos sin un ángulo recto pues nos va a quedar torcido entonces listo place entonces nos dice que acá por ejemplo vamos a rotar démosle default entonces nos pasa otra vez acá nos pasa al centro pero pues le podemos dar default o place da lo mismo o sea lo importante es que para el place pues podemos seleccionar un punto donde lo queremos rotar es como mejor seleccionar el place entonces seleccionamos aquí y seleccionamos aquí y nos pregunta cuánto hacia dónde o sea con el mouse sin darle clic ni nada hacia allá o hacia acá si lo queramos hacer libremente pues solo le pondríamos ahí lo que nos está marcando en el tirador aquí en el tirador nos dice que es 50 pero como lo queremos hacer con un ángulo pues le escribimos 90 o también le podríamos escribir menos 90 pero para rotarlo en el otro sentido pero como queremos rotarlo hacia la derecha o sea en este sentido de izquierda a derecha le escribimos 90 porque él ya sabe que lo estamos dando hacia el lado derecho si lo hubiéramos puesto hacia allá él ya entiende que es menos 90 entonces podemos hacia allá lo podemos poner hacia allá y escribir 90 y lo rota en el sentido de allá a la izquierda pero en este caso hacia la derecha presionamos enter y listo, él lo rota se demora porque tiene muchos cálculos aquí nos sale abajo procesando pero ya ya nos lo rota ya está, lo que pasa es que claro los ejes ya quedan torcidos todo nos queda al revés como dicen pero lo rotó tendríamos que cambiarle aquí la nomenclatura a todos los ejes tendríamos que cambiarle de pronto algo en la parte 3D aunque aquí se ve como que quedó bien pero en todos los ejes ya nos giró siempre tener cuidado pues no seleccionar el project base o sea los elementos que están que nosotros no vemos pero que él los tiene ahí o sea él los tiene aquí le podemos dar modify y le damos un zoom extend ZE y ya está rotado obviamente la parte de cortes se nos corrió se nos cambió bastantes cosas que no estamos viendo pero se nos cambió o sea las vistas 3D si teníamos alguna vista 3D del interior se corrió la vista y ya nos va a quedar una cosa que no era mira aquí marca interior porque ya la teníamos escrita pero no todo se cambió o sea todo se derrotó mejor dicho entonces pues no es muy que no es muy aconsejable hacer esto mira inclusive nos quedó una lavadora por aquí por fuera porque ya tenía ese rotaje estaba siempre tuvimos bueno un error este error y de pronto que los nombres y eso se nos han cambiado y nos toca otra vez pues nos toca volverlo o sea se ha tocado volverlo a renombrar pero solo un error pues lo logramos porque ya aquí en este punto está solo tenemos este error de pronto aquí que nos quedó corrido esto pero ya en las plantas miramos las plantas las plantas en las plantas está todo correcto se nos ha rotado o sea no tenemos problema mayor problema que pues nos cause nos toca cambiar esto pero no nos demoramos mucho haciendo el cambio de acá de lo que son los ejes y nombrarlos otra vez en ponerle a 1, 2, 3 pues como lo nombramos a 1 para que quede a 1 para que quede de izquierda a derecha mejor dicho iría de abajo hacia arriba pero ya las plantas están listas entonces ya lo logro o sea ya eso es lo que queríamos hacer con las preguntas si queremos grabar yo no lo voy a grabar porque yo yo ya tengo el proyecto pues bien como lo tenía en el otro sentido ah también siempre es importante pues que lo no lo modele en la parte de la vista frontal o sea que la vista nos quede que nos quede siempre la vista frontal que es la fachada frontal pues que nos quede en la fachada frontal eso si es un consejo pues un tip y listo eso lo logro ya lo tenemos en el sentido que queremos entonces salimos decía guardar no yo no voy a guardar y listo gracias gracias